. No, pero perfecto, vea. No, 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 María. Apenas para el Graffitur, ¿cómo me queda, Will? No sé si traje efectivo. Si no, usted recibe transferencias, ¿cierto? O no entró ahora tiene dos días. ¿Sobran dos billetes de 50? Vea, vea. No le digo. Estoy con Wilmar, y eres el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio de las Independencias, de acá de la Comuna 13. Y a él le quiero preguntar de dónde fue que nació todo este tema del Graffitur, Wilmar. Este barrio, con el paso del tiempo de tanta violencia y tanta cosa, pasa y sufre una transformación, la cual se llena de todo este emprendimiento de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que le dan el cambio a esa comunidad. Ya que a través de la comunidad y el emprendimiento de los jóvenes empezaron a pintar, a hacer todo este encuentro. Después surge la unión de toda la comunidad al querer sacar un Graffitur. ¿Qué es un Graffitur para nosotros? Es la unión de todos los líderes, que todo mundo pinta, plasma y hace todo este cuento real. Y ya estoy con Rosmery, acá mismo en la sede de Acción Comunal, quien me ha contado hace las mejores tortas de acá de la Comuna 13. Y miren, es que les voy a mostrar. Aquí hay un pequeño abrebocas y los voy a entojar de las tortas. Pero Rosmery, yo necesito que usted me diga cuál es la receta secreta para tener esa fama que tiene de las mejores tortas de la Comuna 13. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que hace? Bueno, las recetas secretas no las puedo dar, pero sí les puedo decir que esas tortas vienen hechas con mucho amor y con unos materiales excelentes. Rosmery, ¿cómo nació esa iniciativa de comenzar a hacer tortas, de vender tortas acá en la Comuna 13? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, mis tías y mi abuela siempre han hecho muchas recetas, tortas dulces. Es como una tradición familiar. Nosotros nos llamamos Soy House o la Casa del Juguete. Somos una galería enfocada en la escultura. Abrimos hace aproximadamente dos meses. Estamos nuevos acá en la Comuna 13. El artista es el que pinta todas las esculturas. Se llama Topo Art. Además de pintarlas, también es un artista plástico que hace arte con objetos reciclados. ¿Cómo es el tema de las clases con los niños? Nosotros en este momento damos clases de graffiti, de rap, de todos los elementos del hip hop que es la cultura que se vive aquí en la 13. Empezamos unas nuevas clases de dibujo. Bueno, llegamos a la Casa de la Esperanza, que por un lado dice Casa de la Esperanza, pero como este lugar se internacionalizó, pues miren. Bueno, ¿y ustedes por qué se vienen por acá, por Medellín? El año pasado, durante la pandemia, Dios de verdad nos puso en el corazón de vender todo lo que teníamos allá en Nueva York, casa, carro, dejar nuestros trabajos y todo, y venir a servir como misioneros acá en Colombia. Queríamos ayudar a los niños, pero no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. La barbería va a ser un sitio donde como aquí se usa mucho y le gusta eso a los niños, para él poder enseñarle y enseñarle cómo ser emprendedores, tener su propio negocio, ser barberos. Hicimos una inauguración el 2 de octubre. Tuvimos inflables, regalamos empanadas, pintacaritas, corte de pelo, todo gratis. Nos llegaron más de mil personas ese día y se registraron 350 niños. O sea que hay 350 alumnos. Y todavía no hemos empezado. Qué responsabilidad. Muchas personas muy grandes. Muchos. Muchas muchas. Muchas gente muy grandes, MUCHO GENTE.